Bueno amigos, voy a enseñaros cómo cambiar el nombre de operador, así como lo tengo yo. Es necesario tener el jailbreak y desde Cydia buscamos FAKE Operator y os recomiendo que la descarguéis de Big Boss. Una vez la tenéis, tan solo tenéis que descargarla e instalarla y luego pues para activarla tenemos que irnos a Ajustes. Una vez dentro de Ajustes tenemos que bajar aquí abajo, seleccionar FAKE Operator, tenemos que dejarlo así en azul, activado y desde aquí seleccionamos y podemos modificarlo. Una vez modificado, le damos al intro, volvemos a Ajustes y como podemos ver ya se ha modificado. Voy a volverlo a poner como lo tenía. Bueno, esto es todo.